Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Quiero informar algo Un chico me puso Hola, yo no me suscribí Contestan Porfis Yo sin querer lo puso un dislike Sin querer Pero, ok, tranquilo ¿Cómo están? No sé si conocen a este Si sé yo ¿Qué estará? ¿Cómo están? ¿Quizó? ¿Like? ¿Quizó? ¿Para meter? ¿Para meter? ¿No? ¿En? 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 ¿Cómo están? ¿En? Nada más quería Avisar para el chico Con el puso No sé cómo se funciona No sé cómo No sé cómo se hace Lo que quiero lo que me lo puso ayer no, lo que me lo puso ayer no, lo que me lo puso ayer no, no, pero pero ya, 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 y hoy a la noche si puedo, a lo mismo quiero, hoy en un rato, a lo mismo no hay, sino mientras, pues, que no lo hago, lo hago muy bien lo hago muy bien ¿Por qué? Mira, salgo de la escuela, me voy a otra escuela, vengo a las 7 de la tarde. Con ningún tiempo puedo dormir, ¿me entienden? Bueno, ¿me voy a poner en la chana? Bueno, nada más que quiero informar para hacer chico, no podría ser nada más. O sea, él me comentó en un video, ok, apreté a este video para decirle un comentario y no me fijaba, nada más parecía, me acordía un comentario. No, yo no puedo dejar ya, pero el tiempo se comentó, no podía verlo y se podía contestar. Y que es... Bueno, no se escucha mucho, no se escucha todavía. Y que alguna vez no se escucha, pero bien, no, 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 tu, si te lo hagas, dale like, chao.